Las últimas lluvias no solo han generado afectaciones en el casco urbano del municipio de Urrao, también lo han hecho con algunos sectores rurales donde algunas viviendas ribereñas ya han visto como las aguas de algunos afluentes como el río Urrao cada día están más cerca. Porque usted sabe que si se entra uno no le da tiempo de salir, ¿qué? Bueno, ¿cómo ha sido en los últimos días que han empezado las lluvias? Pues hasta adentro no se me ha adentrado, pero sí se me ha adentrado hasta aquí a cierta parte. Pero ahí no paran los problemas. Algunas estructuras importantes como la bocatoma del sistema de riego de la vereda Guapantal en esta zona ya ha sufrido varias afectaciones. Incluso una creciente podría llevarse esta obra. Pues hombre, nosotros les pedimos de que se fijen que nosotros, de ahí es de esa parte, es donde sale más comida para el pueblo, de esos invernaderos. Esa bocatoma está muy mala, le está entrando muy poquita agua. Se hacen necesarias varias acciones inmediatas que apoye la administración local para evitar mayores inconvenientes que terminen en una tragedia o por el contrario afectando por falta de agua a más de 200 hectáreas de cultivo. Y a ver si nos prestan la máquina para poderle voltear un poquito allá el río, porque si no se lleva la bocatoma y parte de esas casas arriba, que eso está muy peligroso. Puede ser que nos tapen ese río y así ya quedamos más tranquilas y sin nervios.